Bien, vamos a comenzar a abordar toda la información y durante esta semana las autoridades han llevado a cabo operativos y requisas en diferentes centros carcelarios de los 22 que operan en el país. Tenemos detalles de lo que está sucediendo en esta misma mañana de viernes en el infiernito, en donde también las autoridades por el tema de prevención están en búsqueda de ilícitos que puedan tener los privados de libertad y que les conecten con el exterior para seguir cometiendo delitos en Guatemala. Tenemos a Marvin García desde el lugar con toda la información. Adelante Marvin, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias, Andrea. Muy buenos días. Continuamos con toda la información también ahora relacionado a los diferentes allanamientos que realizan las fuerzas de seguridad a través del plan de seguridad, recuperación y control. El Ministerio Público y Policía Nacional Civil que continúan sus actividades en el departamento de Escuintla. Dentro de esta jornada de operativos también se realiza desde muy temprano, desde las seis de la mañana, el Comando Élite del Sistema Penitenciario, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, realizando una requisa en la cárcel, el infiernito, para poder localizar algunos ilícitos. Está con nosotros Jorge Aligar Chinchilla para que nos pueda indicar en torno al trabajo que se realiza. Es importante el trabajo que realiza la Policía Nacional Civil en el tema del departamento de Escuintla. La segunda requisa que se realiza en menos de cuatro días en la localidad de ese departamento, con la finalidad de seguir con el Plan Operativo Recuperación y Control, donde se reportan varias detenciones desde el primer día que se instaló, con base a allanamientos operativos, hechos flagrantes, robamotos capturados, armas de fuego ilegales, incautadas, drogas, distintas actividades positivas en temas de protección al guatemalteco o al ciudadano en esa localidad. La importancia de estar presente en recuperación y control es que las personas denuncien, que se acerquen al policía y que informen lo que está ocurriendo. Mucha información la mantienen los mismos ciudadanos y esto fortalece el trabajo de investigación y operativo de la PNC. En cuanto al trabajo de la requisa oficial, se está realizando una búsqueda de supuestos ilícitos que se mantienen denuncias. Claro, teléfonos celulares que han hecho llamadas intimidatorias de extorsión, números de teléfono, en este caso la tarjeta SIM, listados de posibles víctimas. Incluso esos mensajes que en muchas ocasiones llegan a los ciudadanos, donde indican que se han ganado un pick-up último modelo y una gran cantidad de dólares. Es falso. Estas personas son chantajistas, extorsionistas y están siendo buscadas dentro de los centros carcelarios también. Se han encontrado los teléfonos celulares, las tarjetas SIM, en este caso los números telefónicos, las potenciales víctimas, objetos punzocortantes, drogas, alcohol. Esto se ha encontrado en estos operativos dentro de los centros carcelarios, pero fuera. Se han incautado armas de fuego, drogas, se han evitado muertes, se han capturado a sicarios, feminicidas. Esto es importante. La denuncia es muy importante y el operativo por parte de PNC y ahora en conjunto con el MP, fortalece el trabajo de prevención del delito en el departamento de Escuintla, donde se mantiene la operación Recuperación y Control por parte de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, oficial. Dentro de las imágenes que usted está observando, amigo televidente, se puede verificar el trabajo que se realiza y también la búsqueda minuciosa que se mantiene de objetos dentro de las diferentes celdas y también la revisión que se hace para cada uno de los reclusos, estos pandilleros de la Mara 18, quienes se está realizando específicamente en el infiernito, ya que las autoridades del sistema penitenciario tenían información de que dentro de esta cárcel tenían cinco celulares y es por ello que están detrás de la pista de estos aparatos telefónicos. De momento se han localizado, dos de ellos han indicado, porque desde allí, desde esa cárcel, se planifican algunos delitos como extorsión y también la planificación de asesinato de personas o comerciantes, personas particulares, pilotos, quienes ellos se niegan a pagar la extorsión. Estaremos dándole seguimiento cuando finalice esta requisa, como repito, en el infiernito. El día de ayer, como recordarán ustedes, también se llevó este mismo operativo, pero en la cárcel Canadá, siempre ahí, muy cerca de donde está la cárcel del infiernito, donde localizaron celulares, chip, así como algunos objetos, puso cortantes y de acuerdo a lo que indicaron las autoridades. Este es mi informe, imágenes de Marlon Hidalgo, soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvig, aprovechando la comunicación contigo, te quisiera consultar aproximadamente cuántos elementos están conformando esta requisa en esta cárcel de máxima seguridad, tomando en consideración que en el mes pasado de diciembre, allí encontraron también, tú describías algunos detalles listados de presuntas víctimas de extorsión. Y ahí la razón por la cual las autoridades preventivamente están buscando teléfonos celulares, también aproximadamente, ¿cuántos son? En cuanto al número de elementos, tanto de la Policía Nacional Civil, podemos hablar de 500 elementos que con el apoyo de diferentes comisarías, de otros departamentos que han llegado y más el operativo de los allanamientos que se tienen, un promedio de 800 a 1.000 elementos de la Policía Nacional Civil, además del comando élite del sistema penitenciario, que son 175 los que han manifestado que están participando dentro de este operativo, es decir, de esta requisa. Y en tu consulta del listado de víctimas, en efecto, y es de que cuando estuvimos precisamente, ingresamos con las autoridades, pudimos tener acceso también de todo el equipo, los aparatos, las comodidades que mantenían ciertos pandilleros dentro de esta cárcel del Infiernito. Ustedes recordarán que desde ahí, de ese punto, también fueron trasladados del Infiernito hacia Matamoros cinco líderes pandilleros, dentro de ellos el Lobo, el Esmur, el Zacapa Viejo, quienes son los líderes de la Amara 18 y fueron trasladados precisamente de ese sector. Otro de los datos, y es que están localizando cableado que ellos mantienen, así como antenas que ellos les permite tener buena señal dentro de las cárceles públicas, además que se ha manifestado que se mantiene bloqueos de las llamadas, pero los reclusos ya confirmaron que tienen señal, y esto porque mantienen en cierto en los árboles y en otros lugares, mantienen estas antenas y el cableado que mantienen de señal sartelital, de celular, y es por ello que realizan esta requisa, porque continúan cometiendo diversos delitos dentro de esta cárcel pública. Las víctimas, y es por eso que continúan realizando estas requisas, porque ante el seguimiento, la investigación que mantenían, de los nombres que aparecían en el listado, ellos fueron con las personas y les preguntaban si eran víctimas de extorsión y en efecto ellos manifestaban que sí. Y haciendo las investigaciones, la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público determinaron que desde esta cárcel pública se están realizando la planificación tanto de asesinatos, así como de cobro de extorsión, no solo a comerciantes, personas particulares, así como pilotos y ayudantes de transporte público. Es toda la información que nosotros tenemos, estaremos dando seguimiento porque hay que recordar que de este mismo punto, donde fueron trasladados del infiernito a Matamoros, de la zona 1 en la cárcel, donde se mantienen estos 5 líderes del barrio 18, ellos todavía continúan realizando estos ilícitos. Y como recordarán también, se hizo uno en Matamoros, y ahí en ese lugar, en el lobo, el principal líder del barrio 18, le localizaron un artefacto, un arma hechiza, un arma que fue construida artesanalmente como que fuera un lapicero, pero tenía municiones y con eso pueden asesinar dentro de las cárceles donde ellos se mantienen. Así que toda esa clase de ilícitos están detrás las autoridades y como repito, estaremos pendientes para trasladarles a ustedes que lo que han localizado luego que finalice esta jornada de trabajo de la requisa que realizan las fuerzas combinadas adentro de la cárcel pública. Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Regresamos contigo a Estudios Centrales. Gente, gracias Marvin, estaremos comunicándonos contigo más adelante. Mientras tanto, las diligencias por parte de las autoridades continúan en desarrollo. Esta es una cárcel de máxima seguridad y las autoridades en reiteradas ocasiones han mencionado que aseguran que hay varios líderes y también miembros de unas clicas de la Mara del Barrio 18 que operan desde el interior de las cárceles coordinando y ordenando ataques y extorsiones a otras clicas que operan en las calles. Y como parte de la medida de seguridad y para mantener el control en esta cárcel en Escuintla, pues los privados de libertad son sometidos constantemente a estas requisas. Y constantemente se les encuentran ilícitos entre ellos hasta podemos mencionar teléfonos celulares, baterías para los mismos y antenas receptoras de señal que les permiten continuar delinquiendo incluso cuando están privados de libertad. Y la razón por la que las autoridades deben romper ese esquema que ellos mantienen de ordenar este tipo de ilícitos desde las cárceles del país. Estaremos pendientes de cuáles son los hallazgos en esta jornada de viernes. Mientras tanto, seguimos aquí en TN23 en la búsqueda de las noticias.